llevándola llevándola aburridos y vinimos a laburar está viniendo tormenta aviso no porque hablé con buenos aires recién de las tormentas lista así fuertecito un ratito te limpia te levanta y ya se estaba poniendo así son de lo que les gustan las tormentas y no depende para qué si uno está acompañado con un single mal ahora si tenés que salir a las 7 de la tarde ir a buscar los gurises y después ir al mercado a comprar las cosas no está bueno coco de que das cátedra de que se puede que te gusta dar cátedra bueno estudié me van a rajar un día me van a rajar no se van a dar cuenta se van a dar cuenta un día de este curro se van a dar por suerte ya vengo bastantes años derechito zafando yo de lo que doy cátedra no doy cátedra yo lo que hago es humor a mí me fascina hacer reír a la gente de pero ya de chico yo era cuando te diste cuenta de eso que te fascinaba de chiquito ya en los actos del colegio en la fiesta familiar tenía una necesidad de ser el centro del histrión siempre me pasó ya en la secundaria también porque coco yo me llamo fernando coco viene de la secundaria de que yo hacía un personaje llamaba cococho garcía que era un peluquero que peinaba mis compañeros en las horas libres y criticaba a los profesores y ahí cococho era muy largo quedó coco pero siempre tuve la necesidad de hacer reír a mí me te hace bien a vos me sana a mí yo soy un tipo los humoristas somos bastante depre y bastante melancólico y yo me sano a través del humor y sé que la gente se sana y es más fácil hacer reír o más difícil hacer reír cuando la situación de un país es tan complicada como la que vive hoy en argentina me estaría yendo negro me va a hacer estas preguntas me estaría retirando y bueno y si te la tocas te la tocas y si la verdad es que es fuerte lo que pasa no una pena a mí me da me da me da mucho dolor lo que pasa en la argentina en general más allá de cualquier situación ideológica no te juro que yo estoy en las antípodas del pensamiento de mi ley pero tengo tanto deseo que le vaya bien de la manera que sea viste que algo de verdad cambie quien sea lo que pero que hagan algo si realmente te juro viste que te entiendo porque me parece que es lo que le pasó a la mayoría de los argentinos y es casi desde un lugar desesperante y es que por algo por algo mi ley terminó siendo presidente si no era quizás impensado totalmente es una emergente de 20 años de podredumbre de la gente de bancarse los niveles de locura en lo que hemos vivido y un una camada política totalmente desconectada de la realidad de la gente y bueno armaron este a este señor que no tiene historia que nada y que ahora lo que genera mucha angustia también es la incógnita viste él arrancó con un discurso que era tremendo ahora lo tuvo que moderar porque necesita de la casta para poder hay un teorema que se llama teorema de baglini que dice que más lejos del poder mientras más lejos del poder estás más extremo te pones más cerca te vas a poner más te poderás yo creo que él está en esa situación no de que está moderando el discurso que lo hizo llegar al poder pero que también es muy difícil de concretar ahora volviendo lo que vos te gusta hacer el tema del humor también es algo como que les das un pinchacito y es como que la gente afloja se necesita el humor ahora más que más que más que más que nunca viste uno viene al uruguay vive otra realidad más allá de la problemática en uruguay como cualquier país de latinoamérica no vivimos yo siempre digo lo mismo siempre podemos comentario yo creo que con no sé una hora del noticiero argentino hace un año de noticias suiza porque es una locura todo el tiempo viste en suiza no sé se cagarán a tropas de entre ellos para que haya una noticia no sé qué harán viste se chorrean una bicicleta y capaz que te hace una especial en argentina es un delirio cada dos minutos un delirio trum trum entonces tenés que ir a recurrir a lugares creo que los cómicos estamos para eso viste a qué lugares vas vos a qué lugares recurrís para hacer humor qué cosas te dan gracia a la empatía yo te juro por dios porque parece que uno lo dijera por demagogia viste pero la verdad te juro que no porque a esta altura de la torne ya soy más de dios que de ustedes chicos o sea casi todo me importa tres carajos entonces no digo las cosas por por no decir yo creo que la fortaleza mía más allá de las condiciones actorales es la empatía yo creo que en estos años de carrera lo que yo generé con la gente una cosa empática una cosa que la gente dice en uruguay en argentina donde sea no yo uruguay argentina lo considero para mí exactamente lo mismo entonces yo creo que lo que tengo cuando vengo al uruguay en la argentina que la gente dice che vamos a verlo al coco nos vamos a divertir no vas a reír va a contar anécdotas ahora traigo unas anécdotas nuevas porque a la gente le gusta cuando yo voy a los programas en buenos aires que hago mucha tele que cuente anécdotas me transformé en un contador de anécdotas bueno contate una tengo 100.000 pero hay algunas viste voy a lo de mirta alegrana y no puedo contar las picantes entonces las picantes las guardo para el teatro y si no porque se me cae ahora cambió el humor también de antes lo tuviste que modificar al de ahora por eso mucho no porque yo entiendo esa pregunta porque tiene que ver esencialmente con el título también del show viste la cátedra del macho hace cuando empezó el feminismo cuando empezó todo esto dijeron cagó coco no trabaja más que se ponga tendría que ser la cátedra del machirulo que se compre una de la pasiva en algún lugar y a la pero la verdad es que nunca tuvo contenido machista el espectáculo yo de lo que hablo es del costumbrismo de la relación entre los amigos de 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 lo que nos pasa a nosotros de 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 una cosa más de conexión con la gente entonces claro la palabra macho pero en esa época tenía otra connotación era más una cosa de código propio o sea que si es que la gente se siente identificada con estas anécdotas con esta con esta forma de relacionar seguido con reírse de eso eso me pasa a mí me pasa que me espera a veces afuera el otro día me pero un gordo divino había hecho en mendoza estuve el fin de semana pasada y tenía acá una marquita viste y me esperó afuera estábamos hablando me secó coqueto que me llevé el cabeza y le pegó un cabezazo a la butaca de adelante cuando se empezó estos gordos movidizos viste que son sacudidores y el gordo se despatarraba en un de eso juá 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 plín se la pegó acá se quedó esperándote para mostrarme nada le digo te llevo a la guardia el problema le digo a ver si tenés un quilombo no te duermas por unas horas viste cuando te golpea la cabeza no te vayas a dormir vos lo mantenete despierto llamame cada tres horas ahora estoy preocupado pero esa es la satisfacción mía yo cuando vengo a hacer un show estoy feliz con la risa de la gente me gritan me gritan cosas yo les grito de arriba porque me piensan esto no es charlado esto no es que vamos a charlar y se cagan de risa el humor te salvó de algo de casi todo te diría a ver de qué por ejemplo y de ser un tipo melancólico y depresivo el humor a mí me me sanó yo tengo una cosa como existencialista como que no entiendo para qué estamos para qué vivimos todo es una mierda para mí para qué que yo llegué a hacer el luna park que fui el único actor no el único el primer actor argentino que hizo un luna park es un teatro emblemático y terminé de hacerlo y me agarró como una angustia para qué hago estas cosas yo no puedo vivir así me agarraron mis hijos mi papá jatich a la pelota mirar de dónde vení no vengo de zarandí barrio humilde pared de cartón y ahora soy prácticamente multimillonario están faltando 300 dólares y estoy en el forbes más allá de entrar a los lugares comunes vivir hacer de lo que te gusta vivir de lo que te gusta y la mitad de la felicidad ganada prácticamente millonario pero es que nosotros que podemos vivir de lo que nos gusta si no miramos esa realidad y hay que aprender a mirar viste y yo ahora estoy en esa felicidad viste y estoy en una cosa estoy estudiando mucho la vulnerabilidad que es otro tema estoy muy copado hace dos o tres años estoy estudiando la vergüenza y la vulnerabilidad y cada vez lo estoy aplicando más a mis espectáculos como se lleva eso el humor y es muy lindo o sea es que la vulnerabilidad que nosotros la empatamos rápidamente con una cuestión de debilidad es todo lo contrario más vulnerables sos más fortaleza tenés y cuando vos te veas que tenés vergüenza es que estás tapando alguna situación de yo ahora si me levanto para agradecerle a cualquiera de ustedes le doy un abrazo a veces y chicos gracias por ayudarme a difundir el espectáculo me daría vergüenza pero pero es tan hermoso cuando uno empieza a hacer esas cosas porque el estado de vulnerabilidad el estar con tus emociones presentes vivir de otra manera y el universo te empieza a acomodar las cosas que pasa durante años los hombres no tenían permitidos nada conectar con esa vulnerabilidad por su arte ahora soy un colibrí ando por la vida feliz me regaló una nueva pareja que tengo hermosa después de haber tenido un año cascoteado y es y cuando vengo acá vengo viste y ya me conecto a mí el uruguay también me tiene que ver con mi infancia yo me crié en el uruguay en gran parte de mi vida viste yo estaba mucho tiempo mi papá trabajaba acá en uruguay entonces los solos uruguay tiene un olor uruguay para mí tiene un olor yo yo en uruguay hay un olor que se ve que es algo de la infancia claro que quedó coco antes de despedirte no somos el programa de mirta no somos el programa de mirta pero una buena anécdota tenés que meter y qué sé yo no sé qué contarte tengo lo que pasa que duran dejame pensar una una versión resumida una resumida bueno hay una que le encanta a la gente que le encanta que le encanta un día yo no sé si acá saben quién es paquito yamandreu paquito yamandreu fue el modista más importante de la argentina modista de vita el tipo que la vestía viste esos vestidos que tenía icónicos icónicos bueno la voy a cortar toda me mandan a hacerle una nota para que ya paquito yamandreu la gente se había olvidado viste pero quedó una cosa tenía así era un tipo grande me mandan a mí a hacerle una nota me meten en un remis yo laburaba en radio mitre me meten un remis me dice anda a hacerle una nota paquito yamandreu vamos a hacerle una nota paquito yamandreu dame la mía o a un buzón en la esquina ningún problema yo tenía que llevarla viva a casa a cuatro pibes entonces voy en el paquito yamandreu en barrio norte que conviste acá como posito viste una cosa así cheta y viene entre el tipo me abre la la mucama toda vestida de mucama el tipo con un cuellito mao hola cómo te va un tipo muy especial viste le hola paquito que yo le pongo el micrófono le empiezo a hablar del tipo medio viste cuando les ha pasado que te contesté yo pensé que viste buena onda con él y en un momento el tipo me dice me disculpas un segundo por favor digo sí como no se saca el micrófono había una arcada en todo tiempo pasa la arcada y dobla para la derecha cuando dobla para la derecha yo me siento ahí digo bueno la pichina no sé algo 5 minutos a los 10 minutos te lo juro así pasa la mucama corriendo como una maratón y dice algo que yo no dice qué carajo pasó entonces me quedé ahí sentado viste qué está diciendo entonces empecé a decodificar y lo traté de realentar se muere paquito yamandreu se muere paquito yamandreu no 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 y se fue abrió la puerta y se fue me quedo ahí no sé qué hago no conocía nada 5 minutos me levanto y encaro para donde encaró el chabón se fuera a buscar desapareció la señora entonces yo me levanto estaba la arcada perdón cámaras me levanto estaba la arcada y empiezo a caminar como caminar en casa ajena porque no es tu casa a este todo a este tono paquito paco nada me meto en una cocina cocina típica de barrio norte larga y finita no hay nadie pero me meto en la cocina y veo que en el final de la cocina hay una puerta que era la habitación de servicio claro y cuando entro en la habitación de servicio te lo juro por mi vida lo encuentro a paquito medio cuerpo arriba de la cama medio cuerpo abajo sin la peluca y sin los dientes otro chabón otro chabón otro chabón un ser de otro planeta y violeta suerte que no estaba blanco porque estaba el tipo estaba infartándose en ese momento ay que horrible me enteré porque me contaron los médicos ay no yo lo veo al chabón si la peluca en esa época se usaba unas capelú que se pegaban tenía medio como pegamento en la sabiola ay que hiciste ahí no sabía que nunca había estado yo con un chabón que se estaba por morir ay como de acción lo había visto en las películas claro entonces abrí la ventana lo primero que hice es abrir la ventana ay claro para que entre aire no entraba un carajo hay pulmón de basara hay una pared a 20 centímetros que va a entrar te lo juro por esto me siento al lado de él lo agarro de la mano y empiezo vamos Paco vamos que se sale el chabón de mi tía después me lo explicó un médico un ronquido que es típico de ese momento como una cosa que es cuando te estás infartando yo no sabía yo pensé que me quería decir algo salgo y me voy al tal y Coco acelera que nos corre y vos me la pedís la puta que lo parió le dije que es larga es cabezadora dijiste que no ibas a ser corta bueno te la remato te la remato el remate es que lo sacamos de ahí llamé por teléfono a la 9-11 vino es un chico tiene que estar haciendo 12 puntos la empleada todo esto la perdieron ustedes la empleada se rajó la empleada se rajó yo lo llevé en la ambulancia hasta el hospital entré al hospital me quedé yo nunca había viajado en ambulancia me quedé ahí sentado hasta que vino un familiar cuando vino un familiar me dice vos lo trajiste a Paquito acá le digo si le dije mirá soy periodista no sé ni dónde carajo estoy y el remate es el siguiente porque esto lo juro que es verdad me dice bueno me quedo yo que yo le digo bueno gracias y cuando me estoy yendo lo saludo vos sos el chabón se quedó ahí el chabón bueno el tipo me dice gracias gracias muy amable el tipo me dice le digo vos que sos me dice el sobrino le digo bueno me importa tres carajos soy el sobrino quedate vos yo me voy lo conozco hace media hora el chabón y cuando estoy yendo te juro me doy vuelta no me pregunten por qué porque nunca lo supe metí la mano en el saco y le di la peluca ¿por qué yo agarré la peluca y no agarré los documentos no agarré los dientes no sé por una cosa de coquetería digo Paquito Llamandrés lo van a ver con la cabeza el chabón agarró la peluca porque si fue una araña la guardó muchas gracias me fue muy amable brillante monstruo sí pero pará por Dios rápido Sofitel 16 de diciembre 21 y 30 horas retique pará tenemos retique tenemos cóctel de entrada gratirola bien entradas económicas de todo tenemos unos fichines que le van a regalar para que jueguen y sortean dos o tres estadías y aparte una paella que hago yo que les regalo a cada uno en un tupper para que se lleven a la mano para que se lleven a la mano y ya venimos por Dios que nos mata gracias